Buenas a todos los amigos que nos están viendo en este momento. Queremos de verdad agradecerle por la compañía que tienen con todos nosotros en lo que corresponde a este Live Tertulias con la Federación Colombiana de Tenis que empezamos a desarrollar a partir de todos los miércoles. Hoy estaremos con una persona bastante interesante, una persona que va a acompañarnos, todo un ícono del tenis colombiano, una persona a la que realmente yo diría que le debemos muchísimo, muchísimo que ha hecho historia por este deporte y que es una de las personas que la verdad conozco bastante, bastante bien por todo lo que ha hecho en su carrera profesional y por todo lo que ha hecho en todo lo que es precisamente el tenis. A ustedes amigos, gracias por estar compartiendo con nosotros esta tertulia, a los que se están uniendo en este momento. Esperemos que aquellas personas que ya empezaron a jugar al tenis, pues estén un poco más contentos, a Fabián, a Giovanni, que se están uniendo en este momento. Los saludamos bastante bien, a Melisa, Hernández, a todos aquellos que forman parte de la Federación Colombiana de Tenis, que les gusta el tenis, nuestro deporte, lo que llevamos haciendo hace muchísimos, pero muchísimos años. Ya, bueno, vamos a mirar a ver si tenemos la comunicación ya con esta persona para poder empezar. A ver qué pasó aquí. Se nos volteó esto. Miremos, a ver, miremos. Entonces, que parece me está costando. Bueno, ahora tenemos entonces la oportunidad de poder conversar con esta persona que está conectando. Y queremos hablar precisamente acerca de tenis con muchas personas a nivel colombiano, a nivel internacional. Y tenemos ya la conexión con... Bueno, con uno de los mejores tenistas que ha tenido Colombia en todas las cosas. Voy a presentarlo. Permítame presentarlo. Hágame el favor, señor. Marcó una época del tenis de Colombia. Impuso récord en representaciones de Colombia en Copa Davis. Ganó títulos. Ganó un título ATP. De hecho, es el único colombiano que lo ha hecho. Ganó Wimbledon como coach con una jugadora, siendo el único coach colombiano que ha ganado un gran slam en ese momento. En sencillos. Capitán de Copa Davis. Entrenador de grandes figuras del tenis mundial. La verdad, es una persona que conozco muchísimo. Que conozco desde muy pequeño. La verdad, nos conocemos hace más de 30 años. Y es para mí un honor, de verdad, presentar hoy a Mauricio Amigo. Gracias por estar con nosotros en esta apertura de la Federación Colombiana de Tenis. De verdad, Mauricio, gracias por estar acá. Jan, muchas gracias por la invitación, hombre. Qué bueno estar aquí con ustedes. No, Mauro. A ver, quizás también hablando con David Samud y el presidente de la Federación Colombiana de Tenis, cuando decimos a quién entrevistamos, con quién trabajamos esta semana, él mismo presentó y planteó, ¿por qué no le hacemos un homenaje a Mauricio Adar? Porque es el momento de hacerlo. Hay que reconocer, Mauricio, que usted es una de las personas que ha hecho historia por el tenis de Colombia. La ha hecho, la hizo, la escribió, la sigue escribiendo. Y la gente no se le puede olvidar que hoy hay un momento de tenis en Colombia, pero hemos sido muchas las personas que hemos tenido que ver con el proceso de escribir la historia para poder llegar a donde estamos, Mauricio. Y usted es una de esas grandes personas que lo ha hecho. Sí, pues uno aporta un poquito. O sea, ahí desde hace, de verdad, que nos conocemos hace más de 30 años, digo yo, y de a poquito. O sea, desde que se hacían los torneos en Colombia, después ya uno jugando como profesional. Hemos estado juntos ahí en toda esa carrera y uno aporta lo poquito que uno puede aportar para que, de verdad, el tenis en Colombia llegue a donde está, hasta tener a los jugadores número uno del mundo en dobles, que eso es absolutamente increíble. Bueno, Mauricio, empecemos, obviamente, para aquellas personas que no conocen la historia de Mauricio, ha dado un poquito, hagamos un breve repaso de todo eso. A Mauricio lo conocemos desde que éramos socios del club. Somos los dos, somos de Cali, por eso nos conocemos. Empezaste a jugar en Cañas Gordas, recuerdo en Cañas Gordas. Yo también era afiliado allá a Cañas Gordas y te veía jugar en su momento. Cuando pequeñito nos ganabas a todos y le ganabas a todos los adultos, a los más grandes, a los que tenían más edad. Y desde que tico empezaste a jugar al tenis en Cañas Gordas con una disciplina impresionante. Recuerdo, recuerdo muy bien que, por ejemplo, tus padres, tú estudiaste en el Colegio Colombo Británico en Salvo. Sí, en el Colombo Británico. Y estudiaste, creo que hasta cuarto bachillerato, más o menos. Hasta cuarto bachillerato, exactamente, sí, señor. Y recuerdo que tienes tres hermanos más. Tengo tres hermanos más, dos hermanos y una hermana. Todos tenistas, absolutamente todos tenistas. Todos tenistas, todos jugaron en la universidad acá en Estados Unidos. Correcto. Pero yo recuerdo una cosa que de pronto mucha gente no sabe, y es que para poder llegar a ser un gran tenista o para poder llegar a hacer algo en el tenis, hay que tener sacrificio. Y el primer sacrificio tuyo, recuerdo que empezó, cuando empezabas en el colegio, tu mamá los recogía en un Nissan blanco. Me acuerdo, los metía a todos del colegio y se iban a entrenar. Y ustedes comían en el carro. En el carro, sí, ahí en el carro comíamos. El almuerzo nos lo traían, nos llevaba mi mamá ahí en el carro y ahí comíamos y salíamos derecho para el club a entrenar. O sea, eso era de, qué sé yo, no me acuerdo, tres y medio a cuatro hasta las seis y medio, siete. O sea, hasta las siete de la noche, ya cuando no se veía. Y eso era todos los santos días. Todos los días. Todos los días. O sea, eso es parte del primer sacrificio que se tuvo que hacer. ¿Tú disfrutabas eso, Mauricio? Claro, eso era muy chévere. O sea, salir del colegio para ir a jugar tenis era lo mejor. Y hay sacrificios de los padres, por supuesto. O sea, es importantísimo el sacrificio de los padres en ese momento. No, pues claro. A un tenis tiene que ser importante. No, es que sin el apoyo de la familia, de los papás, de los papás de uno, es imposible uno lograr cualquier cosa. O sea, es que si uno no tiene el apoyo ciento por ciento de los papás, pues en ese momento nos tenían que llevar, recoger, traer. O sea, eso era mi mamá y mi papá. Mi papá trabajaba todo el día y mamá es la que se encargaba de nosotros ahí, pues después del colegio para llevarnos y traernos a los entrenamientos. Yo admiraba mucho a tu papá y a tu mamá. Y lo admiraba por una razón. Su papá es un pediatra, creo que ya está retirado, médico y trabajador cien por ciento normal. Me acuerdo, ustedes vivían en Tequendama en esa época, o bueno, vivieron en Tequendama toda la vida, pero recuerdo que él fue capaz y ellos fueron capaces de levantar a los cuatro hijos haciendo los tenistas, mandar a los otros tres a la universidad, pero tuvieron que tomar una decisión en un momento terminado contigo, que eso vamos a hablar más adelante, de volverse profesional. Pero eso es todo, todo una labor completa por los hijos. No, pues claro, completísima. Sin el apoyo de mis papás, nosotros no hubiéramos logrado jugar el tenis que todos jugamos. O sea, mis hermanos jugaban en la universidad acá. Y yo haber podido llegar, claro y bien, y yo haber podido llegar a jugar tenis profesional. O sea, es que era un sacrificio de familia increíble y gracias a ellos es que uno pudo lograr lo que se logró. No, no solamente eso. Y es que la gente cree que también llegará a tener una... En esa época, ustedes estaban abriendo la puerta de volverse un tenista profesional. Entonces, ustedes en un momento terminado se encontraron con un... Bueno, primero tú como juvenil fuiste bueno, ¿no? Ganaste todo. Pues en Colombia sí, pero por fuera no. Yo nunca... O sea, yo jugué los slums, por ejemplo, yo jugué Roland Garros, pero no gané partidos. En Wimbledon gané dos partidos. En el US Open creo que también gané uno o dos partidos. En el Orange Bowl llegué a cuartos de final. Pero así como junior, de haber ganado muchísimo, no. O sea, en Colombia sí lo gané todo, pero por fuera no. O sea, después como profesional fue que ya me fue mucho mejor que como juvenil. De eso vamos a hablar porque recordemos que cuando empieza a volverse profesional Mauricio y quería volverse profesional, veníamos en una época de que había un bache muy grande, Iván Molina, se estaba retirando, Abro Betancur, Iván Molina, Orlando Budelo, todo eso. Y venía una persona, Mauricio Haddad, que era el que le ganaba a todo el mundo y empezó a llegar en ese momento a figurar en el tenis colombiano juvenil y empezaste a ganarle a esos profesionales de ese momento. Recuerdo muy bien a Álvaro Carlos Jordán también. Claro. Que me gustó un poquito antes que tú, que estuvo un poquito antes que tú y que abrió también la puerta de venir del tenis universitario a Colombia y empezó a jugar, pero no llegó nunca a ser 200 del mundo Álvaro Carlos. Claro, o sea, es que ahí fue cuando todo empezó. O sea, eran los Gómez, era Cachito. En esa época, o sea, cuando yo apenas empecé a jugar torneos en Colombia ya con mayores, era, se jugaba el torneo de la Sultana del Valle. Entonces, ahí jugaba Cachito, jugaba René, Iván, esa era, y eso eran ya los mayores. Jorge Falla. Exacto, exacto, exacto. Y entonces, ahí fue como ya cuando uno, pues ahí es cuando empieza uno, mi papá siempre me decía, juegue con gente que le gane, entonces ahí me metían a jugar esos torneos y ganaba partidos y perdía partidos, pero pues ahí fue, eso fue como un periodo de formación y ya después empecé a jugar ya los satélites y eso, porque en esa época pues no había futuros como hay ahora que son de una semana, sino que... Vamos despacio, vamos despacio porque se me aceleró, se me aceleró, no, correcto, hay que saludar a David Samudio, el presidente de la generación que ya se vinculó con nosotros. Bueno, pero llega un momento en que tu padre dice, ya hablamos de primer sacrificio, ahora vamos al siguiente sacrificio, tu padre dice, bueno Mauricio, usted también se me va para la universidad, me imagino que ustedes en su casa dijeron, bueno Mauro, usted se va para la universidad o usted qué quiere señor, quiere jugar profesional o quiere irse para la universidad, ese dilema llegó en un momento determinado en la familia? Sí, claro, yo fui a una gira acosada y en ese momento pues uno jugaba los 10 torneos de la acosada, o sea, eso era, uno estaba fuera de la casa dos meses y medio jugando todos los torneos y después llegaba a tratar de desatrasarse del colegio y eso era imposible porque los colegios en esa época, o sea, eso no existía, lo que uno, o sea, salirse del colegio o dejar de ir al colegio por tanto tiempo, pues a uno, ahí mismo iba uno perdiendo todas las materias y todo eso y tenía que hacer un sacrificio tremendo para poder ponerme al día y entonces llegó ya el momento después de una gira cosas de esas que yo definitivamente, yo le dije a mi papá, yo me senté y le dije, yo quiero jugar el tenis, yo quiero ser tenista profesional y entonces me dijeron, bueno, sí, listo, o sea, démosle y porque para estudiar va a tener toda la vida pero para jugar tenis es un tiempo, o sea, limitado, sí, es un tiempo limitado entonces, de una, entonces ahí fue como ya tomamos la decisión de empezar a jugar profesional, o sea, pues no profesional pero salirme del colegio para entrenar más tiempo para ya jugar más torneos y poder ir a las giras de torneos sin tener ningún compromiso con el colegio. Primero porque en esa época no había la parte virtual que existe hoy, o sea, eso no existía en ese momento y segundo porque era una decisión difícil en ese momento porque... No, si no había ni celulares. Sí, no había ni... Pero Mauricio tuvo... No se comunicaba por telex, ni siquiera por fax. Mauricio, sino que era por telex. ¿Te arrepientes de haber dejado el colegio? No, para nada. No, 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 para nada, cero, o sea, cero, eso no... ¿Lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer tranquilo. Ok, entonces... Es más, yo quisiera que mis hijos dejaran el colegio para que se dedicaran y Natalia los eduque aquí en la casa. Bueno, pero Mauricio, ahora miremos un tema. Esa es una parte que la mayoría de las personas no saben. De pronto lo conozco porque está muy cercano a ustedes. Su papá llega y dice, bueno, usted se va a viajar, pero un momentico, ¿y la plata? ¿A dónde sale? Exacto. Esta vaina vale plata, o sea, hacer tenista profesional vale dinero. Necesitamos un entrenador, tiene que viajar, tiene que ir a los hoteles, no hay apoyo de patrocinios, en ese momento no tenías apoyo de patrocinios, y tu papá y tu mamá tomaron una decisión, creo que hipotecaron la casa. Sí, o sea, pero eso fue antes de eso, eso fue antes y sí, en esa época no había patrocinio, o sea, pues los primeros que me ayudaron a mí fueron los de JGB, los del Tarrito Rojo y después para poder empezar a viajar, pero uno se iba con la plata casi que contada para los torneos y si uno no ganaba dos o tres partidos cada semana pues no le iba a alcanzar la plata para quedarse durante los dos meses que tenía que ir a torneos sino que tenía que devolver a las tres o cuatro semanas porque la plata se acababa, entonces había que darle a mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá organizaba rifas en el colegio, el colegio nos ayudaba para llevar a los, al colegio los llevaban a cine y lo que se recogía en ese cine nos lo daban a nosotros para yo poder seguir viajando, mi papá encordaba raquetas ahí en la casa, o sea, todos esos sacrificios económicos fueron grandísimos, o sea, nosotros la familia como tal nunca tuvo vacaciones porque todo lo invertían en el tenis de nosotros. Hoy, de pronto la gente es mucho más facilista, Mauricio, esos papás ahora son más facilistas, quieren que todo el mundo les dé las cosas y que les patrocine las cosas, pero a veces no se hacen los esfuerzos también personales porque hay que entender que para este deporte individual se requiere hacer muchísimo esfuerzo personal. Muchísimo, o sea, el esfuerzo, el esfuerzo que hicieron mis papás para que no solamente yo, sino mis hermanos todos pudieran tener la educación y tener el tenis porque, o sea, no era solamente yo pues que a los 16 años dejé el colegio, pero había que llevar a los otros, a los torneos nacionales, al de Barranquilla, al de Medellín, al de Bogotá y entonces era, pues eso era, o sea, sin el apoyo pues de ellos nosotros no hubiéramos llegado a donde llegamos, claro. O sea, conclusión, los padres son fundamentales en el proceso de un tenista profesional. Cien por cien, o sea, cien por cien, sin el apoyo de los papás es imposible. Bueno, tus padres se metían mucho en el tema de ustedes, del tema del tenis de ustedes, ¿no? Claro, pues ellos estaban completamente involucrados, o sea, además que, pues, o sea, es que era como, fuimos como unos pioneros porque es que nadie, yo creo que yo fui el único y el primero que dejó el colegio cuando yo tenía 15 años, o sea, yo en cuarto bachillerato dije, yo me voy a salir del colegio y todo el mundo dijo, no, pero le dijeron a mis papás que cómo se les ocurría dejar eso, que es que es como iban a dejar al niño sin educación y resulta que eso no, eso no, eso no era así, ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo y lo que querían con nosotros, entonces, sí, o sea, estábamos empezando y por eso, pues, ellos también estaban tan involucrados, mi papá, de hecho, durante mucho tiempo, cuando yo todavía estaba en el colegio, íbamos, él me entrenaba a las 6 de la mañana, abríamos el club, llegábamos a las 5 y 45 y de ahí él me dejaba en el colegio y él se iba a trabajar y después por la tarde yo volvía otra vez a entrenar por la tarde. Es increíble, bueno, esas son historias de vida que nos ayudan a entender cuál ha sido los procesos de los grandes tenistas de toda la historia en el mundo y colombianos, lo que te pasó a ti y le ha pasado a muchos tenistas a nivel mundial. Bueno, Mauro, pero entonces tú te llegas, sorprendes, o sea, descoyas, empiezas a dar resultados y empiezas, te ganas tu primer torneo, tu primer punto, tu primer challenger te lo ganas en Colombia, tengo entendido. Sí, en Bogotá. En Bogotá. En Los Lagartos. En Los Lagartos, el primer challenger, el primer torneo profesional, así que yo jugué, lo jugué el año antes, eso fue, me parece que eso fue en el 95, cuando yo me gané ese torneo, en el 95 o en el 97, pero entonces en el año anterior a eso yo jugué el primer torneo ahí en Los Lagartos y perdí en cuartos de final, ahí cogí mis primeros puntos ATP. ¿Cuántos años tenías? Ahí tenía 16. O sea, a los 16 años cogiste tus primeros puntos ATP. Sí, llegué a cuartos ahí en ese challenger que en ese momento era de 50 mil, que se hacían los challenger en Colombia y después a los 17 me gané el primer challenger en Bogotá de los de 50 mil. O sea, a los 17 años ya te habías ganado un challenger. Ojo, estamos hablando de los procesos de los diferentes tenistas porque hoy ahí tenemos jugadores que a los 20 años no se han ganado un challenger y a los 21 años no se han ganado un challenger todavía y así sucesivamente o las cosas van cambiando de todas maneras pero igual hay que entender que ustedes fueron muy buenos. Tenías un problema, Mauricio, es que no tenías un precedente o sea, alguien que había hecho un precursor del tema profesional. Ustedes fueron los pioneros en cuanto a decir que un muchacho se retire del colegio y que se convierta en profesional. Usted fuiste el primero. Sí, pues es que eso así fue como todo empezó. O sea, así empezó y entonces ya después de haber ganado ese challenger como a los 18, al año siguiente de eso yo ya me fui a vivir a Bogotá porque entonces había el preparador físico y porque entonces ya apareció el patrocinio de... Con el Malta, iba a varios. Con el Malta, avianca, entonces ya era... empezaron con tenis y entonces yo era el tenista y ahí entonces ya como parte de un equipo con control médico. Nosotros no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Entonces ya pues un poquito más organizado y de ahí fue que ya empecé yo a... a empezar a dar un poquito más de resultados ahí ya más adelante. Mucha gente hubo en esa parte, en esa participación. Esta fue la primera... Una parte donde el grupo Santo Domingo apoyó y se metió en el tenis. No solamente con el torneo, no solamente armando con Producciones Mundial que fue la empresa que precisamente ellos montaron para desarrollar toda esa estrategia, Producciones Mundial. Y Producciones Mundial en su momento tuvo la oportunidad de hacer un torneo ATP. Tuvo la oportunidad también en el mismo año de tener cuatro torneos Challenger en Colombia. Que los tenía cuatro Challenger que los corría en Producciones Mundial. Recuerdo que yo transmitía a todos por televisión y allá donde los veía a ustedes. Pero además de eso tenía el equipo de tenis. Tenía un equipo de una... La corporación tenía un equipo y ellos eran los que te apoyaban a ti y te daban el dinero para que tú viajaras y pudieras conseguir tus primeros entrenadores internacionales. Claro, claro. Es que así fue. O sea, yo empecé a ser parte de un equipo ahí en la... Sí, se llamaba la Corporación Futuros Campeones. En el momento donde más deportistas hubo, éramos 102 deportistas. O sea, uno de los primeros deportes de los primeros era el equipo de ciclismo y el primer deporte aparte del ciclismo fue Mauricio con el tenis. Y después del tenis entonces llegó Atletismo, después llegó María Isabel Urrutia con Las Pesas y después así fue creciendo, pero hacíamos parte de un equipo y entonces era un trabajo que había de todo. Había médico, había preparadores físicos, había fisioterapeutas. O sea, era un programa hermosísimo de donde salieron una cantidad de deportistas tremendos. Recordemos que antes de Colsanitas hubo este ejercicio de producciones mundiales. Los que no conocen la historia del tenis pues sí tienen que entender que esto ayudó. Y esto le ayudó a Mauricio Edad para relajarse un poco en cuanto a la parte económica se refiere y poder empezar a viajar por todo el mundo y empezar a ganar y a conseguir sus puntos. Recuerdo coach tuyo, subiste de coach a Raúl Gómez. Sí, con Raúl estuvimos un tiempo, estuvimos como más o menos unos seis meses. Raúl fue, pues digamos que fue el único coach de tenis que en realidad viajó conmigo. O sea, yo también trabajé mucho cuando estaba en Cali y recién retirado del colegio con Iván, que Iván también ya se había retirado y era uno de los profesores allá en el Club Campestre y entonces con Iván, de hecho entrenábamos con Iván y con Álvaro Carlos. O sea, ese era, entrenábamos los tres. Y ya después cuando ya pude viajar y eso, con Raúl viajé un tiempo pero con el que más viajé de todos, fue con el preparador físico, con el profe Espina, con Alberto, claro, con Alberto sí viajamos casi que los 10 años que jugué profesional, él fue el que más me acompañó. Pero la pregunta es, viajaste seis meses solamente con Raúl, ¿no te hizo falta el coach en toda tu época de trabajo profesional, Mauricio? ¿No crees que eso fue una adolescencia de eso? Y no sé si fue más por orgullo tuyo que por alguna otra cosa. Yo creo que sí, claro que sí me hizo falta coach, pero no fue por orgullo mío, sino que nunca, o sea, además que costaba muchísimo dinero tener una persona ahí, o sea, nosotros como tal no la podíamos pagar, pero nunca, o sea, no tuvimos como, no sé, no sé la palabra, o sea, no logramos en esa persona que se añadiera a lo que era el programa de la corporación y de todo eso para ya poder viajar y organizar todo como se tenía que organizar. me hizo falta un coach, sí, pero además de eso me dio la capacidad de poder aprender de mí mismo para poder transmitir lo que estoy transmitiendo ahora como entrenador porque me tocó aprenderlo prácticamente casi que solo. Yo creo que pudiste haber llegado un poco más, de eso voy a hablar más adelante, yo creo que pudiste haber llegado más lejos si de pronto una persona experimentada te pudiera haber acompañado en ese proceso porque es que hay algo que se nos olvida de pronto, ganaste Challenger, llegaste a tercera ronda de Grand Slam a Australia que le ganaste a Raptor y abierto a Estados Unidos que jugaste con Todd Martin en esa tercera ronda me acuerdo que transmití en ese momento por radio, ¿te acuerdas Mauricio? Desde por allá legísimos, yo los seguía a ustedes y transmitía legísimos por radio porque en esa época no se podía hacer nada más y yo veía un tipo que medía dos metros con uno que medía uno setenta, entonces decía eso era una locura y jugaste dos veces contra él, jugaste dos veces contra él, jugaste contra Agassi, jugaste contra Sampras, jugaste contra los mejores de su momento en tu carrera profesional y llegaste a ser setenta y cuatro del mundo pero la gente decía ¿cómo llega a ser ese señor setenta y cuatro del mundo? Tercera ronda de Grand Slam aparte de eso jugar todos los grandes torneos un jugador primero con respeto que no tenía potencia en sus golpes que no tenía tiro ganador pues como si medía unos setenta y pesaba cincuenta kilos un jugador con unos setenta bajito que pesaba cincuenta kilos que pesaba cincuenta kilos ¿cómo llegaste allá Mauricio? y con el corazón exactamente yo lo manejaba en dos cosas talento y disciplina es decir yo era capaz de analizar muy bien y entendía muy bien lo que estaba pasando en el juego entonces eso me ayudaba era muy inteligente jugando entonces sabía acomodarme y ajustarme rapidito a lo que estaba pasando en ese momento en la cancha entonces por eso era y todavía o sea ese es el ejemplo que yo le doy a los alumnos y a las alumnas con las que estoy trabajando es eso ¿cómo puede ser que yo mida unos setenta a veces cincuenta kilos y haya llegado a ser setenta del mundo? ¿de a dónde? entonces todos me dicen sí ¿cómo? entonces ahí es cuando yo les digo con la cabeza con el corazón y con las piernas pero entonces ¿para qué sirve la cabeza? para analizar el juego para saber dónde tiro la bola para saber qué es lo que le molesta al otro entonces hay que jugarle más por ahí cuando uno tira la bola para un lado entonces ¿qué esperar? o sea ya es pura inteligencia y estrategia de juego que yo sabía leerla muy bien y muy rápido yo siempre he dicho que para mí las personas que mejor lee el tenis en Colombia en toda la vida de toda la vida ha sido Mauricio Daz y es precisamente por eso Mauro usted tenía tú tenías no tenías revista de Toskin tenías un slide que era con lo que se defendía y pare de contar era una babita de slide la que tenía Mauricio pero hacía mucho pero era la verdad hacía mucho daño y así llegó a ser pero es la verdad o no Mauricio sí no era puro slide o sea no tenía nada más y derecha no tenía o sea no tenía punch en la derecha o sea no le corría a la derecha pero la sabía colocar tenía ubicación sabía qué jugar ¿no será que a nuestros tenistas hoy les falta eso estrategia inteligencia de juego? pues no solamente a los o sea no solamente hoy en el tenis de hoy en día y precisamente hoy hablaba de eso con una de las alumnas que quiere llegar a ser profesional y demás yo le decía que es que saben pegarle a la bola muy bien saben saben darle a la derecha saben darle al revés son grandes el tipo de jugadora cambiadora son todos altísimos son todos mucho más largos y todos revientan la bola pero son pocos los que saben en realidad jugar al juego correcto ¿y qué es jugar al juego? pues es entender qué está pasando en la cancha qué le está haciendo el otro a uno dónde es el mejor saque del otro y cómo contrarrestárselo qué es lo que le hace molestar al otro si le tira uno por el revés más bajito si le tira más arriba si lo hace correr para el lado de la derecha encontrar todas esas cosas y eso se tiene que encontrar en cuestión de uno o dos games y saber el otro qué es lo que le está tratando de hacer a uno para uno también defenderse y saberlo contrarrestar o sea es pura pura estrategia pura disciplina de juego y eso es lo que hoy muy pocos entrenadores enseñan la estrategia la disciplina de juego saber jugar claro porque es que es más fácil enseñar pegarle a la bola que enseñar eso o sea es que por eso te digo que hoy como han cambiado tanto todos son tan largos tan fuertes que todos revientan la bola entonces claro salen ahí a pegarle fuerte a la bola y pues hay días que son sí claro o sea los que juegan al tenis por eso están allá arriba y no los baja nadie Rafa Roger Novak todos estos que entienden muy bien el juego o sea tienen 35 años y todavía no les pueden ganar muy bien Mauricio otra cosa que hay que recordar de Mauricio es que fue un gran jugador de Copa Davis por Colombia o sea jugaste mucho Copa Davis por Colombia gracias a Dios tuve la oportunidad de seguirte casi en todas tus confrontaciones de Copa Davis y yo recuerdo que de las cosas que más me llama la atención es que tú tenías que ganar los tres puntos de la confrontación o sea eso no es como hoy que si usted gana el doble Escabal y Farah ganan el doble si el otro gana un punto no no tú tenías que ganar los tres puntos de la confrontación ganaba los dos sencillos y también jugabas el doble casi la mayoría de las veces con Miguel Tobón así ¿me equivoco Mauricio? no pues casi siempre o sea yo diría que en el 90% de las confrontaciones de Davis que jugué me tocaba jugar sencillos y dobles y eso implicaba que terminabas yo recuerdo los lunes roto completamente muerto dos semanas sin jugar destruido o sea eso terminaba uno mentalmente acabado físicamente destruido porque además era pues lo igual o sea tres de cinco sets entonces eso era tres de cinco sets viernes, sábado y domingo con esa tensión que lleva la Copa Davis porque la Copa Davis lleva una tensión extra que no la tiene ningún otro torneo de la ATP y eso la Copa Davis tenía un o sea lleva uno una presión extra y además era eso uno sabiendo que por lo menos el punto o los puntos de sencillos de uno se tenían que ganar se tenían que ganar si se tenían que ganar si queríamos ganar la confrontación entonces era duro y tú eras tan berraco perdón la palabra con los que nos están viendo que los ganabas Mauricio si muchas veces muchas veces ganaba los dos y ganábamos el doble a veces si perdía uno ya el último día que era que no podía más pero pero pues siempre se entregaba uno ahí en esa cancha o sea uno yo la Copa Davis yo siempre la batallaba muy bien y la jugaba muy bien de hecho una de las mejores Copa Davis yo recuerdo haberte visto jugar fue en Perú contra Javier cierto que fue uno de los mejores partidos si ese fue uno de mis mejores partidos porque eso estaba o sea porque todas las condiciones estaban en contra o sea eso era horrible el estadio estaba lleno Isaga estaba 17 del mundo acababa de llegar de cuarto de final si acababa de llegar de cuarto de final o de semifinal del abierto de Estados Unidos o sea eso era y haberle yo ganado ese último día para empatar la serie fue ese fue uno de los mejores partidos que yo jugué yo me acuerdo muy bien de ese partido y me acuerdo bien de ese partido porque fue la primera confrontación de Copa Davis que transmití por radio ¿te acuerdas? estamos en Long Tenis allá en radio por radio transmitimos en el año 1993 pero bueno Mauricio yo quería hacer ese recuento de Copa Davis porque hay que acordarse de que esas cosas se hacían y que hoy a veces la gente se olvida de que un jugador pocos jugadores se tomaban la responsabilidad de ganar los tres puntos de la confrontación y tú fuiste uno de esos que hiciste eso por Colombia en su momento Mauricio y por esa razón muchas gracias pero ¿cuál fue tu mejor capitán de Copa Davis? no todos o sea yo con todos no sea político no 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 usted conmigo no puede ser político no es que no es ser político yo me la llevaba demasiado bien con todos o sea con Iván nos entendíamos súper bien con Uriel era impresionante como nos entendíamos de bien con Álvaro Jordán o sea también y con Álvaro Betancur pues ni se diga que me lo encontré en diciembre y todavía le digo hola Capi y él todavía se acuerda decía no es que esas Copas Davis es que con todos de verdad nos las llevábamos demasiado demasiado bien bueno Álvaro Betancur recuerda Mauricio que yo insinué que trajeramos Álvaro Betancur a ser capitán de Copa Davis cuando jugamos contra México en los Andes Golf Club en Cali sí me acuerdo ok me acuerdo que estaba ahí ese día ese partido también me acuerdo porque ese primer día yo estaba perdiendo dos hechas a uno y break abajo en el cuarto una cosa así y terminé sacando ese partido gané el cuarto y gané el quinto y sacaron a Tafur de la cancha pero bueno pero 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 Mauricio esta es una pregunta que creo que es interesante para todos los que están con nosotros ahora tú fuiste número uno de Colombia fuiste el capitán fuiste el jugador de Copa Davis número uno durante mucho tiempo y creo que por la confianza que tenemos se la voy a hacer y espero que me la respondan los jugadores número uno de cada país manejan la Copa Davis no yo por lo menos yo no la manejaba no no usted sí la manejaba Mauricio no yo no decía a quién se ponía y a quién no no pero sí pero sí ponía condiciones o no igual como pone todos los igual como pone Federer igual como pone Nadal igual como pone Mauricio igual como pone Santiago pero qué condiciones ponía yo no no pregunto ponías condiciones no o sea uno hacía parte del equipo y ya está yo no o sea que yo me acuerdo que yo pues o sea en su momento cuando por ejemplo tenía que sacrificar ir a por lo que por lo que dijiste que yo terminaba sin poder jugar dos o tres semanas entonces eso para mí representaba una una parte económica que necesitaba que por lo menos se me pudiera reponer para poder seguir viajando o sea exactamente entonces a veces si había alguna cosa pues a veces había una una remuneración económica para ser parte de Copa Davis pero pero condiciones de que si no es este capitán y que tiene que jugar este y que tengo que entrenar así y ya está no aquí entre nos pusiste alguna vez un capitán nunca nunca es que tampoco había mucho donde escoger no nunca yo nunca dije si este señor es capitán yo no juego tiene que ser este el capitán no pero eso pasamos en Copa Davis pues sí claro o sea hoy en día pues me imagino yo en los en los en los equipos grandes también pues o sea Murra y Jokovic y todos esos pues ellos dirán sí llevemos a eso llevemos a otro pero porque es que es otro nivel de es otro nivel de tenis el que se juega ya ahí pues o sea ya es otra cosa Mauro te retiras por lesiones cierto sí yo estuve muy lesionado al final o sea ya los últimos dos años súper lesionado me tuvieron que operar de las rodillas de la espalda el brazo y pues por lo mismo o sea unos 70 50 kilos un verraco un verraco a mí me faltaron 10 centímetros seguramente no habrías llegado a donde llegaste porque la vida también compensa muchas cosas te retiras por lesiones y te conviertes después en coach y te conviertes también en coach llegas llegas a AMG que te conocían y te acogen como uno de sus coach ¿no? sí o sea yo llegué yo llegué yo dejé de jugar después de que terminé de que me retiré estuve en Colombia seis meses y ahí me vine para acá para Estados Unidos a trabajar a AMG de hecho vine a trabajar con un que en estos días o sea resultó el nombre del muchacho vine a trabajar con un alumno que era alumno de Nick y el muchacho ahora es el manager de ¿cómo es que se llama? se me fue la paloma de David Beckham es el que le ayudó a David Beckham a comprar el equipo y todavía se acuerda de mí porque con otro amigo que es entrenador físico estuvieron hablando y tal y dijeron que teníamos que volver a trabajar juntos o lo que sea pero llegué trabajando con ellos y ya me quedé trabajando ahí en la academia que en ese momento era la academia de Nick Boletieri que después cambió a nombre de AMG correcto hay que entender que llegaste a uno de los mejores momentos de la academia allá y te convertiste en uno de los mejores coach tan te convertiste en uno de los mejores coach que te llevan y te entregan a una a un diamante que tenía AMG te entregan a María Charapova para que la convirtieras en la número uno y la convirtieras en profesional porque la cogiste desde pequeña me consta que la cogiste desde pequeña y la llevaste a ser campeona de Wimbledon porque también me consta que fuiste coach que estuviste en Wimbledon con Charapova o me equivoco no si así fue o sea eso fue como por eso fue como de carambola que llegué yo ahí donde ella porque hubo un día que llegó ella a entrenar allá pues con su papá y eso y no tenían con quién jugar entonces preguntaron que quién puede jugar y entonces claro Mauricio estaba recién retirado y dijeron bueno es que manden a Mauricio y ya me pusieron a mí a trabajar allá con ella primero a pegar dos tres días con ella y ya después me empezaron a preguntar el papá mismo que era el que la manejaba ella bueno y usted qué piensa de esto y de esto y entonces ya como se fue dando cuenta que uno entendía mucho del juego y todo eso y ahí hicimos una buena una buena empatía y al año siguiente fue que ya trabajamos juntos y fue cuando ya terminó ganando Wimbledon pero pero esta fue una experiencia muy interesante y eso te subió también tus tus réditos como coach a nivel internacional tanto es así que bueno no me quiero ir tan rápido de lo de Charafoba Mauricio qué fue qué le cambiaste a Charafoba qué le enseñaste a Charafoba el juego cuál fue cuál fue el toque de Mauricio con Charafoba el juego o sea ella sabía jugar ella sabía pegarle muy bien a la bola ella sabía cómo jugar los tiros largos pero entonces no sabía qué hacer cómo abrir la cancha cómo pararse dónde sacar cómo contrarrestar el juego de la otra si la otra tenía mejor revés o mejor derecha ella sabía jugar y pegar y pegar y pegar y entonces de a poquitos irle organizando eso o sea lo otro lo otro que yo le hice a ella fue que aprendiera a pegar ángulos a aprender a jugar cruzado pero un poquito más corto porque ella como jugaba tan fuerte y tan largo entonces desplazaba las otras bastante atrás de la línea de fondo y entonces las bolas quedaban muy fáciles entonces era más fácil abrir la cancha hacerlas correr hacia adelante para después volverlas a jugar o sea la cantidad de ángulos que pegó esa niña no está escrito y eso fue de las cosas que más sirvió cuando pues fuimos a Roland Garros hizo cuartos y después en Wimbledon también fue lo mismo yo le decía tira la primera cruzada para que la saques a la otra y después revienta esa bola recta y así fue o sea le salía porque es que traía mucha confianza porque ya cada vez fue jugando mejor Mauricio a veces la estrategia es simple en el tenis ¿cierto? a veces no hay que complicarse tanto la vida con muchas cosas como tú dices abre el ángulo y pegue paralelo la siguiente bola claro es saber es saber lo que uno es saber el juego de uno como uno lo puede maximizar qué es lo que le hace daño del juego de uno a los otros y de acuerdo a eso pues manejar o sea si hay que jugar alto alto si hay que jugar más rápido más rápido si hay que jugar abriendo abriendo si hay que subir a bolear subir a bolear entonces todas esas cosas hay que saberlas leer en su momento para poderlas transmitir bueno voy a robarme 30 segundos de esta entrevista o de esta tertulia Mauricio para saludar a las personas ya está Felipe Verón Fabio Restrepo el presidente de la federación muchos amigos están con nosotros Match Tennis todos ellos están con nosotros muchas gracias por estar con nosotros de verdad y aquí estaré viendo algunas preguntas me dicen que me pasé rápidamente porque se me olvidó mencionar que ha sido el único jugador colombiano que ha ganado un título ATP que se lo ganaste a Javier Frana en Bermudas eso pues lo sabemos muy bien y eso no te lo va a quitar nadie Mauricio no ya me olvidé en qué año fue eso hola 96 ah bueno ahí está 96 no 96 sí 96 96 o 95 96 96 en Bermudas a Javier Frana hiciste y ganaste ganaste 30 años 32 años sí yo tengo 50 y eso fue a los 22 correcto pues ya casi salúdenme a su señora Natalia por favor hace mucho tiempo más lo queremos mucho sí esto fue Mauricio pero eso es lo que digo usted escribió la historia Mauricio tú escribiste la historia y eso hay que reconocerlo y eso hay que recordarlo porque la gente joven de hoy no entiende que hubo alguien que también tuvo que hacer el camino correspondiente pero sigamos entonces dale pues quedaste con sabor del deber cumplido Dani Natalia tranquila una amiga ahí que puso Mauricio quedaste con el sabor del deber cumplido como como bueno no todavía no esta pregunta no te la voy a hacer todavía tú terminaste con Charafoba porque el padre de Charafoba se puso celoso contigo pues sí digamos que sí o sea eso fue una sentencia ahí en en Nueva York yo te vi a ti en Nueva York estábamos entrenando con Capriati y estaba el papá de María con con un entrenador que había tenido María de chiquita ahí en la cancha y el entrenamiento estaba ahí y entonces yo estaba como en una esquina y entonces María cambió de lado y en ese momento el papá le corrió la silla y le dijo venga síntese aquí dijo no yo me voy a hacer allá con el que sabe ya se fue la silla ahí quedó ahí fue la sentencia mía ¿qué pasó en ese torneo? yo salgo yo estaba trabajando como periodista en el US Open y yo no sé si te acuerdas Mauricio pero tú estabas sentado ahí en un andén del abierto de los Estados Unidos así claro aburrido y yo te pregunto ¿qué te pasó Mauricio? y tú me cuentas eso que me acabas de decir hasta aquí terminé con Charafoba después de haber ganado Wimbledon exacto exacto y después eso son cosas que pasan ahí y uno como entrenador después entiende eso o sea uno está ahí uno está ahí prestado o sea uno está ahí hasta que hasta que en ese caso en la mayoría de los casos hasta que el jugador quiera o en ese caso hasta que los papás quieran bueno Mauro llegas después después de todo este proceso sigues eres tan importante como coach que la gente no entiende lo importante que tú eres como coach Mauricio y yo lo quiero resaltar para mí eres uno de los mejores coach del mundo lo quiero decir no porque gracias pero te lo he dicho siempre y siempre lo he dicho porque des muy bien el tenis manejas muy bien los tiempos del tenis y sabes qué hacer con un jugador porque eres muy inteligente pero ¿qué sucede? terminas con terminas con con Sharapova y la federación de Inglaterra de tenis la la federación de Inglaterra de tenis se contrata para trabajar una de sus mejores figuras femeninas también a Heron Watson ¿cómo así? una federación inglesa contrata a un colombianito a Mauricio Haddad para que le manejen sus mejores estrellas femeninas y así trabajaste con ellos Mauricio sí con ellos trabajé bastante trabajé casi como casi como tres años o sea con eso hicimos un trabajo chévere con 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 fue bien, porque ellos, o sea, en realidad ellos le tenían mucha fe, pero no sabían qué tan arriba iba a poder llegar, y yo siempre les decía que yo le veía jeder tenis para estar entre las 25, 30 primeras sin ningún problema, y ellos me decían de verdad, yo les decía sí, y la verdad conmigo fue así, o sea, cuando yo empecé con jeder, ella estaba creo que 131, y cuando terminamos quedó 32, o sea, hicimos un trabajo muy chévere. Estuvo bien, estuvo bien, y eso duró tres años, lo que pasa es que ella no dio la talla, digamos, como jugadora, como persona. O sea, fue un trabajo súper, súper chévere que hicimos con ella, y todavía, o sea, todavía cuando nos encontramos, o sea, yo con todas las alumnas que he tenido, y los alumnos que he tenido, siempre nos hemos llevado muy bien, o sea, siempre hemos tenido muy buena relación, y todavía cuando Jeder viene, y todo eso es súper chévere, cuando la veo, ella, lo mismo con María, lo mismo con Laura, lo mismo con Lisiqui, con todas esas niñas que yo he trabajado y que yo he ayudado, todas esas niñas siempre han estado muy agradecidas conmigo. Todas se metieron en 50 del mundo, todas, absolutamente todas estuvieron top 50, por eso digo que no hay en Colombia ningún coach que haya hecho lo que tú has hecho hasta ahora en la historia del tenis profesional, eso lo tengo clarísimo, y por eso decíamos que había que hacerte este homenaje en el día de hoy, Mauricio. Tan es así que llegas después a ser capitán de Copa Divis de Colombia, y te llamas, listo, capitán de Copa Divis de Colombia. Bueno, ¿más difícil ser capitán o ser jugador de Copa Divis? No, más difícil ser capitán. ¿Por qué, Mauricio? No, porque son muchas cosas, las responsabilidades, o sea, son responsabilidades diferentes, pero hay que entender muchas cosas con el reglamento, y que reuniones, y que esto, y que lo referís, y que eso es una cantidad de arandelas ahí, pero es muy chévere, o sea, eso fue para mí, cuando, cuando, me acuerdo que fueron los muchachos cuando yo estaba en Australia con Heder, que me dijeron que si quería ser capitán, pues claro, o sea, eso para mí fue un honor, y fue súper chévere, fue un momento muy, muy chévere, lo disfruté mucho, pero la responsabilidad es muy grande, y ese, para mí fue más difícil ser capitán que jugador, jugador, había que meterse ahí a romperse el alma, y ya está, como capitán había una cantidad de cosas que había que manejar y todo eso, menos mal que el equipo que teníamos era muy chévere, todos han sido siempre muy especiales, además con Pipe hicimos una relación súper chévere, o sea, nos entendimos demasiado bien, con el médico, con Pablito, o sea, fue una, fueron, la verdad fue una experiencia muy chévere. Bueno, saludos a la mamá de Nicolás Mejía, Elena Tenorio, a quien conozco hace muchos años también, de verdad que sí tiene un gran hijo, tiene un gran proyecto de tenis, no, es una realidad, ahorita hablamos de él un poquito y de ese tema, pero bueno, capitán de Copa Davis es muy difícil, ¿cualquiera puede ser capitán de Copa Davis? No, no cualquiera, yo pienso que para uno ser un buen capitán de Copa Davis uno tiene que haber por lo menos vivido allá dentro de la cancha lo que se siente y para poder entender y sentir lo que está sintiendo el jugador en esos momentos, y es un puesto como de mucha confianza, porque el jugador tiene que tener la confianza en uno cuando se sienta ahí en ese minuto medio de saber que uno le está transmitiendo lo que en realidad se necesita transmitirle para poder que lo ejecute en la cancha. Hay que hablar del jugador en la cancha, hay que saberle decir, como tú, a mí me parecía que tú eras un buen capitán, porque tú leías bien los partidos, entonces le podías decir, con toda la autoridad del mundo, le podías decir con toda la autoridad del mundo, a un Giraldo, a un Falla, a un Cavallo, o regañarlos, porque también podías regañarlos o decirles alguna cosa, ¿esos partes del capitán o no? Claro, como me regañó a mí una vez Álvaro Betancur allá en Cali, en esa Davis, ahí en la liga, a mí no se me va a olvidar nunca ese regaño, o sea, me estaban pegando una paliza, o sea, me estaba ganando ese canadiense 6-2-4-1, y llegué yo y me sentí ahí en el cambio de lado y le dije, este man está jugando un huevo, y yo fue como si le hubiera echado la madre al capitán. Me dijo, dejá de darle crédito, que sos vos el que no está, 6-4-6-2-6-2 para mí. Así es, exactamente, y eso es lo que hace un capitán, pero el capitán tiene que tener presencia, tiene que tener esa capacidad de poder voltear esos resultados y de ser capaz de influir en un jugador. Mauricio, ¿crees que tuviste el deber cumplido, cumpliste tu deber como capitán de Copa de Davis, o te hizo falta algo? Me hizo falta llegar al grupo mundial, hermano, o sea, tuvimos las dos oportunidades que tuvimos que fueron muy claras, fue cuando perdimos en Japón, y cuando nos volvió a ganar Japón allá en Pereira, o sea, las dos veces se nos escapó, o sea, lo dimos todo, cuando estuvimos en Japón nos fuimos antes, estuvimos 10 días allá, todo el mundo organizado, todo el mundo bien. ¿En qué te equivocaste? No, pues, o sea, que nos ganaron. La verdad, no, 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 si tuvieras hoy, ¿te equivocaste en algo? No, que nos ganaron, o sea, nos ganaron, nos ganó allá, nos ganó Zoeda, y después acá en Pereira nos ganó, ni me acuerdo cómo se llamaba ese muchacho jovencito. Daniel Taro, Taro, Daniel Taro. Taro, sí, Taro nos ganó, o sea, nos ganaron. ¿No nos equivocamos con las bolas en Pereira? No, pues esas eran las bolas con las que todos queríamos jugar. O sea, en eso sí, en eso sí, por ejemplo, esa es una de las cosas que yo sí, como capitán, a mí nunca me pasó eso, a mí nunca me preguntaron con qué bola quiere jugar, y es uno el que está ahí adentro, es uno el que tiene que sentirse a gusto, y me acuerdo claritico, o sea, me acuerdo como si fuera ayer, una Copa Davis en Bogotá, jugábamos con bolas PEN, pero ¿de a dónde bolas PEN? Sí, no había en Colombia, había que traerlo. Pero ¿de a dónde bolas PEN para jugar en Bogotá? Terminé jugando yo cinco sets con un muchacho de República Dominicana, ganándole 9-7 en el quinto, haciendo saque y volea con primer y segundo saque en el América, porque no se podía jugar con bolas PEN en Bogotá. Entonces eso fue una de las cosas que yo siempre pregunté, ¿ustedes con qué bola prefieren jugar y en dónde prefieren jugar? Porque es que es el pellejo de ustedes el que está ahí metido. ¿Dónde se sienten a gusto? Y eso aún, mira, eso aún lo hago yo con los jugadores y con las jugadoras, así sean de 14 y 15 años, como son las últimas que he tenido, yo me siento con ellas y les digo, a ver, venga que vamos a organizar el calendario. Entonces me dicen, no, es que eso le toca al coach. Y le digo, no, señora, porque es que no es el coach el que juega, usted es la que juega, usted es donde se siente a gusto, ¿no? Que prefiero jugar en tierra, que prefiero jugar en clay, que prefiero jugar en donde hace calor. Entonces, venga, organicemos un calendario donde se le acomode a sus gustos para que cuando llegue a jugar, usted se sienta a gusto y pueda jugar bien. Bueno, yo como tengo confianza contigo, yo creo que le faltó a usted un poquito de autoridad en esa última confrontación, Mauricio. Y se lo dije a usted y se lo dije en su momento determinado. Bueno, pero creo que ¿podría volver a ser capitán de Copa de Aire? Pues si me invitaran, claro. Bueno, a usted se lo dejo al presidente de la federación y a todos los muchachos. No, pero ahora tienen un capitán. Pero ahora está Fallita y Fallita está muy bien, Fallita está muy bien. Ahora tienen un capitán que es de lujo. Está haciéndolo bien, está haciéndolo muy bien y hay que apoyarlo porque lo está haciendo muy bien y tiene la cosa. Pero sería buenísimo que estuvieran los dos. Me parecería. Ahora Alejo es un capitán de lujo. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho y es el relevo. La verdad, siento que es un capitán para rato el que se tiene ahí en ese momentico con... Pero podría ser un gran asesor para la Federación Colombiana de Tenis en ese tema. Mauricio, después de esto vienes y hay algo que me encantó que hiciste con tu vida. Te fuiste a trabajar con Emiliano Arango. Me encantó cuando dije yo, uy, lo que pasa es que Emiliano Arango, para que sepan, la maneja Max Exenbus, que es el agente de María Charapova, la persona que también creía en Mauricio Haddad, hubo esa sinergia allí y Max le dice a Mauricio, Mauricio, encárgate de Emiliano. Y Mauricio dice, sí, yo me sentí muy contento con ese ejercicio, Mauricio, porque eran dos colombianos y yo creí que eso iba a ir para muy largo. No, y es que íbamos como un tiro, hermano. O sea, él estaba 3'20", WTA. O sea, ahí íbamos súper bien. Y ahí fue cuando empezó con su problema de la cadera. ¿Y por qué terminaste, Mauricio? ¿Qué pasó? ¿Iban muy bien? ¿Ustedes iban muy bien? No, pues íbamos muy bien, pero es que llegó un momento donde ese tema de la cadera se alargó muchísimo y entonces después de que empezamos a competir otra vez, ya cuando ella estaba bien y todo, entonces ya yo sentí que ella necesitaba otra voz. O sea, la voz mía durante todo ese tiempo donde ella tuvo que hacer su recuperación y todo eso, yo sentí, y fue lo que le dije a la mamá, fue lo que le dije a Juliana, le dije, Juli, mira, yo creo que Emi en este momento necesita otra voz, necesita que otra persona le diga lo mismo que yo le estoy diciendo porque seguramente le van a decir lo mismo. Y fue lo que pasó cuando ella estuvo en Los Panamericanos que estuvo con Fallita. Fallita estuvo allá con ella y cuando ella volvió me dijo, es que lo que me dijo Falla me hizo click. Y le dije yo, ¿y qué fue lo que te dijo Alejo? Me dijo, que le pegara a la derecha. Y yo le dije, Emi, ¿yo qué te estaba diciendo? Y me dice, yo sé, Mauricio, yo sé. Eso para mí ahí en ese momento fue, ok, llevamos tres años juntos, un poquito más de tres años. Este último año fue duro para ella y duro para mí porque no pudimos jugar, pero yo siempre estaba ahí con su terafita y eso nos hizo que como que se desgastara un poquito la relación. Pero yo sabiendo que ella necesitaba a alguien más, yo hablé con Juli y le dije, mira Juli, lo mejor para Emi en este momento, te lo digo de todo corazón, y no lo hago sino por ustedes, es que yo me tengo que dar un pasito al lado para que ustedes traigan a, ojalá Alejo Falla, para que se encargue de ella y vas a ver, te lo garantizo, o sea, te lo puedo escribir que esa niña va a empezar a ganar partidos. Y esa niña empezó a ganar partidos ahí mismo, o sea, eso fue rapidito que ella empezó y volvió a estar 400 o 400 y pico, 500, no sé, ya venía otra vez bien. Mauro, conoces a las dos, a Emiliana y a Maracamila Osorio, conoces a las dos tenistas en el circuito femenino. ¿Qué proyección le ves a las dos? No, las dos pueden ser muy buenas, pero juegan muy diferente. Emi tiene un juego más agresivo, Maracamila tiene un juego más, digamos, si te hubiera yo que comparar el juego de Camila, es un poquito más como el de Mariana Duque, un poquito más arriba, con slicito, tiene ese drop, tiene esa malicia. Sí, tiene, bien variado, pero Emi tiene, y es una competidora la verraca, pero Emi tiene otro estilo de juego, o sea, Emi te arma con derecha, Emi juega más como un hombre, entre comillas como un hombre, porque le gusta voltearse de derecha, pegar derecha invertida, después derecha insaerina, sí, o sea, ella juega un poquito más como un hombre, pero a las dos, o sea, con ellas dos, yo creo que Colombia tiene garantizado dos top 100 y más arriba, pero digo que top 100 como mínimo, o sea, ellas van a ser las dos, van a ser top 100 como mínimo, pero van a estar más arriba, o sea, van a estar, para mí, deberían estar las dos de 50 para adelante segurísimo. ¿Y van bien en su proceso? Sí, no, súper bien, o sea, es que, pues no solamente a ellas, sino a todo el mundo nos mató esto, el virus, que todo el mundo estuvo encerrado y todo eso, y apenas van a empezar a jugar torneos, y eso, porque lo que iba a haber aquí en Estados Unidos, ahora lo cancelaron, solo van a dejar el Open. Eso es cierto, Mauricio, una conversación, y el hombre, Nicolás Mejía, también está en Boletier, y lo conoce bastante bien. ¿Cómo ves la proyección de Nico? No, Nico, bien, además que tiene todo el apoyo ahí de IMG, tiene los, o sea, tiene tremendos entrenadores, o sea, tiene a Juan Mateus, tiene a Iván, que está casi todo el tiempo con él, que viaja mucho con él. La preparación física se la hace Niels, que es el que le hizo la preparación física a los muchachos ahí cuando lo de la Copa Davis. Niels tiene una experiencia grandísima, y lo que pasa es que hoy en día, en hombres, a los 20, 20, 21, todavía están es como empezando. Se empiezan a meter, es a los 23 y 24, y la carrera es mucho más larga, porque va hasta los 34 y 35. Pero, ¿qué le hace falta en el juego de Nicolás? Para entender un poquito, ¿qué le hace falta en el juego de Nicolás? Un tiro ganador, ¿qué le hace falta? No, tiempo. Tiempo, porque es que apenas Nicolás, ¿qué tiene? ¿20? No sé si, por eso sí, tiempo. Tiempo, tiempo nomás, que él siga desarrollando su juego para que lo ponga lo suficientemente grande, para que desarrolle ese tiro ganador, porque adelante juega muy bien. Entonces, es ya cuestión de tiempo, que él siga mejorando y analizando qué es lo que tiene que seguir mejorando, pero es tiempo, o sea, es de 22, 23. O sea, es que todavía le falta mucho. Ok, perfecto. ¿Y Daniel Ganán? Ah, Daniel juega un huevo, mano. Daniel juega muchísimo. Daniel juega muchísimo. Sí, pero tiene 24 años y no se ha metido. Sí, pero tiene 24 años y no se ha metido 100 del mundo. ¿Qué le pasó? No, todavía, para mí se va a meter todavía. O sea, hay que... Sabemos que se va a meter, pero ¿qué le ha pasado que se ha demorado tanto? Ah, no sé, es que cada uno lleva su proceso a su paso. O sea, a su ritmo. Cada uno lleva su... Usted sí sabe, pero no me quiere decir. Oye, ¿yo qué sé? Si yo casi no... Si yo lo he visto a Daniel, ¿cuántas veces lo habré visto? Tres o cuatro veces en mi vida. Pero juega... Tiene todas las armas. Sí, fue muy bien, fue muy bien. Fue muy bien. Ha tenido... O sea, lo que sí sé, porque me lo han contado los muchachos cuando he hablado con ellos, es que se ha lastimado un poco también. O sea, ¿qué ha pasado? Que tuvo problemas en la muñeca, que tuvo problemas... O sea, que lo de la muñeca le ha molestado bastante. Entonces, eso lo ha tenido siempre jugando. Tiene que parar, volver a jugar. Tiene que parar, volver a jugar. Tiene que parar. Mauricio, ¿cómo ves el tenis colombiano? Pues que hace rato que estoy tan desconectado de lo que viene detrás de ellos. O sea, yo te puedo hablar de lo que veo de Emi, de María Camila, de Daniel, de lo que está haciendo Nicolás, Nico Mejía, y pues de lo que están haciendo los doblistas, y Santi, que todavía quiere mantenerse jugando. Entonces, de eso, pues, bien. O sea, es que, ¿cuántos países del mundo tienen una pareja número uno del mundo? Se habla de Colombia todo el tiempo en televisión, porque estos están jugando las finales de todos los torneos que están jugando. Pero de ahí para atrás, no sé, porque es que, como estoy tan desvinculado de Colombia, hace tiempo que no voy, entonces no sé quién viene de ahí para atrás. ¿Qué pasa con... ¿Por qué Mauricio se fue? ¿Por qué Mauricio volverá? Mauricio, la pregunta es, ¿volverá Mauricio a Colombia? Claro, mientras me inviten, no tengo ningún problema. O sea, yo siempre, siempre digo que yo estoy listo. Pues, o sea, estuve, ¿cuántos? Cinco, seis años con la academia, que al final después nos tocó cerrar y tuve que volver acá a Estados Unidos. Pero, pero, pero yo siempre, claro, yo siempre quisiera ayudar en Colombia, siempre. ¿Qué viene para Mauricio en el futuro? ¿Qué está haciendo hoy, mejor dicho, Mauricio? Estoy dando clasecitas aquí en el parque, al frente de la casa. No quiero, no quiero ir más lejos de aquí para que no se me vaya a pegar el virus. Pero, no, pero por ahora, bueno, sale, termina el virus, etcétera. ¿Qué viene para Mauricio? No, por ahora no tengo nada en mente. O sea, por ahora no tengo nada. La verdad, empecé a dar clases así como, ¿qué será? Como un mes, así como un mes, y entonces una clase trajo otra y otra clase trajo otra y otra trajo otra y entonces así estoy dando clasecitas aquí al frente, pero no tengo, o sea, hace dos semanas me llegó una niña que tiene potencial, o sea, tiene buen, o sea, grandota, juega bien, han sido amigos míos de acá, de Estados Unidos, de hace 15 años, los conocemos, pero llegó también y la primera bola que le tiré con el grip de derecha así. Yo le dije, no, espere, es que no, Dios, y entonces le dije, no, eso hay que cambiarlo. Y entonces la mamá me dijo, sí, es que yo le veo, y le digo, no, pues que con ese grip, y entonces me mandaron un video, le dije, pues claro, porque es que mire, ta, 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 y le dije, si usted me deja yo lo cambio, y me dijo, bueno, cámbieselo, y entonces lo empezamos a cambiar y esa niña, esa niña, esa niña puede jugar bien, o sea, porque, porque la revienta, o sea, la revienta la bola y la revienta bien, o sea, le pega bien a la bola. Bueno, Mauricio, Mauricio, nos faltan un minuto treinta segundos, quiero agradecerte de verdad, quería que la gente en Colombia, los amigos del tenis en Colombia, todos, reconocieran y recordaran a Mauricio Edad, o sea, le dieran el crédito correspondiente que tienes, Mauricio, sabes que, lo he dicho en esta entrevista ya, y en esta tertulia, lo que significa para el tenis colombiano, la huella que has dejado, la historia que has escrito, y todo el mundo tiene que quitarse el sombrero ante ti, y decirte gracias, Mauricio, por lo que hiciste, y por lo que te falta por hacer, porque todavía estás muy joven, Mauricio, para hacer cosas por Colombia, porque tenemos que hacer algo grande, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros, Mauricio. Claro, todavía, Jan, aquí estamos con mucho gusto, muy chévere, que me hayas invitado, y nada, al presidente, a David, hermano, invíteme a Colombia, que yo le ayudo con lo que sea. Un abrazo, Mauro, saludos a la familia, a los hijos, a Natalia, a todos, y los tenemos por acá, por Colombia, Mauricio. Listo, ya, muchas gracias, chao. Gracias, chao.